...Mimú Vargas, por el director del SEBIN, General Mayor General, Gustavo González López, por el Vice Ministro Antónico Elo, y de manera muy especial, por las altas autoridades del Estado, la doctora Gladys Gutiérrez, el doctor Michael Moreno, el doctor Tarek William Satt, y la doctora Luisa Ortega Díaz, como máximas autoridades constitucionales del Estado Nacional, del Estado Republicano. Además, he incorporado de manera muy especial a esta compañera, a nuestra Santa Iris Varela, para que se incorpore por su gran experiencia, su gran conocimiento y sus grandes resultados. Santa Iris Varela, santa de los milagros penitenciarios, ¿no? Haciendo milagros. El Estado Mayor, el órgano superior de dirección, ahí hace falta, no lo leí, la incorporación de nuestro General en Jefe, Vladimir Padrino López, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el Comando Estratégico Operacional, que tiene la visual y la acción sobre todo el territorio nacional. Bueno. Hoy Debemos asumir con mucha fuerza todas estas directrices Les envíe un mensaje de trabajo, de compromiso a toda esta muchachada, a ustedes, muchachos y muchachas. Ustedes son los protagonistas y los futuros profesionales de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, garantes de la paz y la tranquilidad de la comunidad. Los admiro, porque ante el llamado de la patria dieron un paso al frente sin vacilar, sin dudar, son ustedes objetos de la admiración de todo el país. fórmense y fórjense en los valores del compromiso con Bolívar, con su doctrina, y en los valores de la valentía de nuestro comandante Hugo Chávez. Queda oficialmente activada la gran misión justicia socialista y oficialmente activada la jornada de formación de los 24.000 nuevos jóvenes para la seguridad y la paz. Muchas gracias.